Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas a el tercer capítulo de De Miles Emprendes. Soy la periodista Milenka Claritz y hoy día tenemos un programa espectacular porque vamos a estar hablando de emprendimientos y todo lo que tiene que ver con la exportación de servicios. Para eso hoy día tengo dos invitados, Claudia y Claudio. ¿Quiere que cada uno de ellos se presente? Bueno, yo voy a dar los datos más importantes. Primero estamos con Claudia Moreno, ella es jefa del Departamento de Servicios e Innovación de Turismo de ProChile. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por participar en esta conversación. Maravilloso. Y también estamos con Claudio. La doble, los doble Claudio. Claudio Rojas, el fundador y gerente comercial de Moala. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy agradecido también del espacio y la conversación de hoy. Chiquillos, vamos a estar hoy día hablando de todo lo que tiene que ver con la exportación de servicios porque cuando hablamos de exportación, inmediatamente, ¿en qué pensamos? En vinos, en fruta, en todo lo que tiene que ver con el cobre, pero pocos sabemos de que también los servicios son algo que podemos exportar. ¿Cómo te has visto involucrada en esto? ¿Ves que eso es algo que en general los emprendedores desconocemos? Sí, es un tipo de exportación extraño porque no es algo tangible, entonces uno de repente ni siquiera se da cuenta de que está exportando tus servicios. O sea, por ejemplo, un arquitecto que vende sus diseños, todos sus planos a una empresa afuera, ya está exportando su servicio de arquitectura. O si tú haces una clase en una universidad afuera, tú eres un profesor y vas a dar una clase en alguna universidad afuera, son servicios de educación. Entonces hay un montón de como conceptos que la gente no tiene internalizada y ni siquiera sabe, perdón, que está exportando servicios. Oye, es súper interesante. Vamos a estar ahondando en esto, pero también quiero preguntarte a ti, Claudio, que nos cuentes un poco más de Moala. ¿Qué es, cómo nació y si también tienen ganas de exportar? Sí, por supuesto. Moala es una plataforma, un sistema que funciona como un sistema de servicios online. Básicamente lo que pretendemos hacer nosotros con Moala es tener un asistente organizacional, un asistente para el desarrollo organizacional, que funciona absolutamente online. Es una plataforma que permite diagnosticar en un ámbito muy completo y muy integral a las organizaciones, a los equipos y a las personas, de manera de tener una foto súper nítida de qué es lo que está sucediendo en la organización para después poder entender dónde hay que poner los esfuerzos, dónde hay que poner los recursos y dónde hay que poner las intenciones para que la organización funcione como queremos que funcione. Entonces lo que hacemos nosotros principalmente es, con la experiencia que tenemos desde el mundo de la consultoría, donde hemos llevado muchos años trabajando, decidimos intentar acortar el tiempo que nos tomaba hacer los diagnósticos para las empresas, para traer de vuelta, nosotros lo llamamos así, como una fotografía nítida en vez de una fotografía borrosa, que te llega seis semanas después. Como Moala podemos hacer diagnósticos en 48 horas. Es un sistema que además de diagnosticar, propone un montón de observaciones, recomendaciones y un plan de trabajo. Entonces, de alguna manera nos distinguimos del resto de los diagnósticos porque no solamente entregamos la foto, sino que te decimos qué es lo que recomendamos hacer, cómo hacerlo y si quieren hacerlo de manera independiente, con un consultor aparte, con terceros, es una decisión de cada empresa. Por lo tanto, tienes una solución bastante más cercana a la realidad. Y nace de esta inquietud de darnos cuenta que necesitamos impulsar o queremos impulsar a las personas, a los equipos y a las organizaciones a conectarse, a desarrollar y a confiar en su mayor potencial. Entender que el potencial no está solamente en los resultados, sino que está en hacer las cosas bien, en pasarlo bien en el trabajo, en que nos guste lo que hacemos, en que nos sintamos identificados con nuestra empresa, con los valores, con los propósitos, etc. Y ya están los dos presentados, pero antes les quiero comentar que hoy día tenemos un concurso, gracias a nuestros amigos de estas tres marcas. La primera es Jergens, no sé si la ubican, es una marca para el cuidado de la piel. También estamos con John Frida, que es para el cuidado capilar, y también Biore, que es para skin care. Ellos nos enviaron tres packs de productos, y vamos a tener un concurso en el Instagram de Radio Z, y también, por supuesto, en arroba milecladits.cl, que es mi Instagram personal. Síganos, y al finalizar este programa vamos a tener las instrucciones para que ustedes se puedan ganar un pack de estos productos. En realidad tenemos tres packs. ¿Te gustaría ganarte los productos? Por supuesto. Son tres packs de estos, muchas gracias por confiar en nosotros, y vamos, la idea es que todas las semanas podamos estar haciendo concursos, con marcas grandes, también con emprendedores, y para que, nada, pues para que nos sigan. Así que muchas gracias por eso. Claudia, este año, pero Chile cumplió 50 años. Cumple, estamos cumpliendo. Cumple 50 años. Todo el año estamos celebrando los 50 años. ¿Cómo ves tú que han cambiado las exportaciones de Chile? Es una pregunta profunda, pero si uno lo tuviera que resumir, nosotros estamos bastante concentrados en temas de cobre, era lo más tradicional, súper tradicional, y ahora ya hemos empezado, o sea, a lo largo de todos estos años de existencia, de ProChile y de Chile, en cuanto a su política comercial, de apertura a nuevos mercados, de tratados de libre comercio, ya tenemos bastante más diversificada la canasta exportadora. Igual me gustaría contarte un poco qué es ProChile. Eso, para todos los emprendedores que de repente lo sienten un poco lejano, ProChile. Estamos más relacionados con Corfo o con Cercotex, si son emprendedoras iniciales, incluso con otros organismos del Estado. Pero cuéntanos, ¿qué es ProChile? ProChile es la agencia, la institución que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y nosotros estamos dedicados a la promoción de las exportaciones chilenas, tanto de bienes como de servicios. Entonces, lo que tenemos son 16 oficinas, nuestras oficinas regionales en cada una de las regiones de Chile, donde están encargados de contactar a las empresas, a las empresas que tienen potencial exportador, o empresas ya exportadoras, para que puedan quizás alcanzar otros mercados, y empresas con potencial exportador, para que empiecen, inicien su camino de internacionalización. Pero ahí, ¿ustedes las contactan o las empresas se pueden contactar directamente? Directamente, tenemos en nuestro sitio web, pueden encontrar todos los directores regionales, están las direcciones, tenemos las redes sociales también, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, en LinkedIn, para que nos puedan contactar. Y nosotros también, proactivamente, vamos detectando empresas que, mira, también quizás estás preparada para exportar, en, no sé, en seminario, en distintas, tratamos de exponer cuál es la oferta de servicios de ProChile para las empresas, tanto emprendedores como ya empresas quizás más consolidadas. Oye, ¿y cómo ha ido cambiando? O sea, hoy día hay más mujeres, más jóvenes, las categorías han cambiado, se han introducido más servicios, ¿cómo ves ahí? Sí, o sea, si nosotros vemos, en cuanto al total de las exportaciones, tenemos 96 mil millones de dólares exportados, de esos, la mitad más o menos, son bienes y servicios que no son cobre. O sea, ya tenemos, ya estamos llegando a la mitad. Y de esos, 2.300 son servicios. Y eso es un récord. Este año, el 2013, logramos un récord en las exportaciones. Aumentó el 55% de crecimiento en cuanto a la exportación de servicios. Y ahí tenemos servicios de exportación de empresas de base tecnológica, servicios digitales, temas de logística, de servicios financieros. O sea, hay una amplia gama. En cuanto a la caracterización, ahora, no sé, si ustedes piensan hace varios años atrás, el término emprendedor o el término innovación no existía quizás tanto en nuestro léxico. Ahora, las empresas que son startup, como Moana, puede ser nuestro usuario, puede participar también de este proceso y se están arriesgando también mucho más. O sea, están mirando ya el mundo para poder, quizás no vender en Chile directamente, sino al tiro iniciar su proceso de internacionalización. Y para eso nosotros también tenemos, en los mercados, alrededor del mundo, tenemos más de 50 oficinas comerciales que están también detectando las oportunidades para nuestras empresas. Súper interesante. Y ya vamos a estar profundizando también en eso. Claudio, como yo siempre he pensado que como Chile es un país chiquitito, quizás en vez de un problema es una oportunidad porque muchas empresas nacen inmediatamente, como decía Claudia, pensando en irse de Chile y avanzar a otros mercados, lo que no pasa con México, lo que no pasa con Brasil, que son mercados mucho más grandes y a veces se quedan las empresas ahí. ¿Cómo ves esto para el futuro de Moana? Comparto contigo, efectivamente Chile es un mercado súper pequeño. Creo que no te contesté una de las preguntas anteriores también que me preguntaste si me interesaba la exportación de nuestro servicio y la respuesta es absolutamente sí. Aquí vinimos a hacer un match perfecto. Así que conversaremos en algún momento de eso. Los Claudios. Y efectivamente, claro, es súper atractivo pensar que un servicio como el que proveemos nosotros o muchas otras compañías que proveen servicios, que no necesariamente tienen que trasladar productos de un lugar a otro, pueden estar presentes en distintos mercados. Y además tenemos una realidad, al menos nosotros, en nuestra industria y en nuestro negocio, que algunos de nuestros clientes tienen presencia regional. Entonces hoy día tenemos una pseudo exportación de servicios porque proveemos nuestros servicios en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, en México, porque nuestro cliente tiene presencia ahí. Porque son proveedores de ellos. Entonces al ser proveedores de ellos, estamos aplicando nuestra herramienta en todos los lugares. Sin embargo, tenemos un alto interés también en explorar mercados como el mexicano, porque es un mercado donde, en primer lugar, hay mucho espacio para hacer lo que hacemos nosotros. Creemos que hay una brecha por cubrir también. Hoy día hay un montón de empresas que se dedican a hacer consultorías y asesorías. Sin embargo, creemos todavía que los procesos de diagnóstico no son tan precisos o tan efectivos. Y ahí queremos ser un poco los que nos diferenciamos en eso, ¿no? De llegar oportunamente. De ser una empresa que provee algo desde cualquier lugar del mundo que te permite solucionar temas de manera inmediata. Claudio, pero para que las personas que nos están viendo, que nos van a ver después en YouTube, puedan entender precisamente si su empresa puede optar para tener tu servicio. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Qué tipo de empresas? Por ejemplo, empresas que están empezando, empresas medianas, empresas más grandes. ¿Atiendes a todos los públicos? ¿De qué estamos hablando? Te voy a responder de una manera que nos costó definir en un principio, porque siempre como que está el paradigma de que uno tiene que definir su segmento, como que el nicho es súper importante. Sin embargo, cuando hemos ido explorando esto, nos hemos dado cuenta que finalmente todas las empresas están compuestas por personas. Y todas las personas tienen algo que decir dentro de su organización. Independiente si son pequeñas y medianas, medianas o grandes, o son nacionales, o son internacionales, o son globales, finalmente la problemática más o menos coincide. Se trata siempre de problemas de relaciones, se trata siempre de problemas de liderazgo, se trata siempre de problemas de comunicación. Básicamente, habilidades relacionales. Entonces, cuando nosotros podemos mostrar todo eso y ponerlo al servicio de cómo las personas pueden ayudarte a definir cuál es el camino para corregir tus procesos, cuál es el camino para asignar efectivamente los recursos, cuál es el camino para definir bien la identidad y la cultura de tu empresa, que es la que finalmente te hace conectar con el corazón, con tu empleador, o finalmente la gente dice, con mi empresa. Cuando nosotros escuchamos decir, esta es mi empresa, nosotros decimos, ok, está logrado. Entonces, para responderte muy en simple, no quiero decir que todas las micros nos sirven, pero sí que creemos que hay una amplia necesidad de escuchar a las personas en las empresas. Entonces, yo me atrevería a decir que hoy día podemos proveer a cualquiera. Nuestra plataforma sostiene y puede soportar públicos de 10 empleados, hasta 1.000 empleados de manera simultánea y funciona perfectamente. ¿Y qué pasa con los costos? Porque cuando uno parte de una empresa, no siempre tiene la posibilidad de contratar este tipo de asesorías o de consultorías o de plataformas, porque no está dentro, tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir. Y siempre uno lo piensa como, cuando pueda, más adelante, ¿ustedes tienen un costo diferenciado por el número de personas integrantes de la organización? ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente creemos en la economía justa, ¿no? En el precio justo, algo que a nosotros nos moviliza, porque efectivamente si decimos que estamos disponibles para todos, no solamente es estar en la vitrina, sino que también estar en el precio. Y nos moviliza, entonces, que las empresas puedan acceder a este servicio de manera diferenciada, como preguntabas tú. Porque, de nuevo, cuando las empresas están en un proceso de echar a andar, de empezar o de estar ya en la acción, tienden a caer mucho en el sobrevivir, como decías tú, o vivir, si es que lo están haciendo bien, ¿sí? Y no dejan mucho tiempo para pensar y para observar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros podemos proveer este tipo de soluciones para que la empresa se detenga un minuto, pueda observarse a sí mismo, así como mirarse al espejo, y decir, esto es lo que necesitamos hacer para poder salir un poco del ritmo de la rueda del hámster, que no llega a ninguna parte, simplemente es correr, nosotros decimos si estamos disponibles para eso. Y lo único que pedimos a cambio es el involucramiento a la empresa también. Cuando decimos, lo vas a usar, úsalo con sentido, úsalo con algo que realmente quieras hacer y solucionar después. Importante, por favor, el Instagram, la página web de Moala, para todas las personas que nos están viendo, que quieran conocer más desde ya. Sí, la página web es www.moala.cl Hay una H entre la O y la A, y en el Instagram necesito un poco de ayuda a memoria, porque te lo voy a dar ahora, porque aquí ya... No importa, lo importante, chiquillos... Cantidades de redes sociales. Claro, es que conozcamos más de Moala, que se sepa que están disponibles para empresas medianas, pequeñas empresas también, y por qué no, ojalá también grandes empresas que los puedan contactar. Sí, un poco para aclarar eso, nosotros tenemos un sistema de pricing que dice, en el fondo, hay un setup fee, que es lo básico que necesitamos para poder implementar la solución, y luego hay un costo variable por cantidad de empleados, que va disminuyendo a la media que el volumen aumenta, porque si no, se hace muy grande para las empresas más grandes, pero a su vez también tenemos una especie como de subsidio para empresas pequeñas. Ah, qué interesante. Sí, en el fondo es, estamos dispuestos a invertir contigo, a traer la solución para que tú puedas ver lo que está pasando en tu empresa, porque si no tienes el tiempo para mirarlo, necesitas que alguien te pueda ayudar a mostrarlo. Entonces, a veces decimos, ok, ahí vamos contigo en el camino, ahí está la plataforma, úsala, y a partir de lo que salga ahí, damos qué quieres hacer con eso. Y eso, por supuesto, es para muy pequeñas empresas que tienen la inquietud y, como te decía antes, que tienen las ganas de involucrarse en el proceso también. La beca Moala, por así decirlo. La beca Moala, podríamos hoy día tal vez quizás regalar un par de posibilidades para el cliente que les interese. Oye, me encantaría. Conversémoslo y lo dejamos para la próxima, ¿te parece? Me parece perfecto. Hacemos un tipo de concurso y lo dejamos para el próximo programa para que podamos planificarlo bien y la gente cumpla. Ya, perfecto, queda aquí, ya, 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 que va. Agarrado en vivo, así que fantástico. Te debo el Instagram. Es Moala-software. Ya, perfecto. Ahí está el Instagram donde también estamos publicando lo que estamos haciendo. Maravilloso. Oye, ahora vamos a ir con Claudia porque me interesa mucho el tema de las mujeres. Yo participo activamente en el Women Economic Forum, en el Women Open Innovation, que son eventos que ya se vienen. Y, de hecho, el más próximo es ahora el 8 de julio. Tenemos un evento que se llama Women Business Summit, donde van a participar alrededor de mil mujeres emprendedoras. Lo vamos a hacer en el Hotel Medivian, ahí en el X-Crown Plaza, porque también queremos democratizar el acceso, que no todos sean las condes, ¿cachai? Queremos llegar a todas. Y ahí también me interesa que me cuentas un poco cómo estamos las mujeres en la exportación de servicios. Es difícil, hay una brecha bastante grande en cuanto a empresas lideradas por mujeres. Nosotros tenemos, de hecho, un trabajo ya de bastante tiempo, donde estamos tratando de impulsar y de relevar el rol de la mujer liderando empresas y liderando empresas exportadoras, en nuestro caso. Contamos con un programa, un programa para este apoyo, donde establecemos redes para las mujeres. Hablemos más de ese programa. ¿Cómo hoy día me puedo meter a ese programa? Con nuestras oficinas regionales. Todo eso otra vez en nuestras oficinas regionales. Prochile.cl www.prochile.gov.cl Tenemos nuestro Instagram también, arroba Prochile CL, es como a nivel central y acá en cada una de las regiones también tiene su oficina. Ah, perfecto, su propia red. Su propia red. Entonces, dependiendo de dónde esté la empresa, puede contactarse con cada una de las oficinas regionales. Entonces, por ejemplo, acá en Santiago, no sé si está en Santiago, tenemos nuestra oficina regional en Suecia, acá muy cerca, Suecia con Andrés Bello, donde podemos atender presencialmente por Teams, por todas las plataformas para poder sumar nuevos usuarios y usuarias a las distintas herramientas de apoyo que tenemos. Este programa de Mujer Exporta lo que busca es conectar empresas, conectar mujeres que están exportando. Cuando detectamos y hacemos un trabajo como de asesoría con cada una de ellas para poder entregarles y apoyarlas también en su proceso de internacionalización. Pero cualquier servicio hoy día se puede exportar. Cualquier servicio se puede exportar. Tenemos desde temas digitales, temas de tecnología, estamos trabajando ahora fuertemente, desde el año pasado, antepasado, con soluciones que tienen que ver con cambio climático, por ejemplo, logística, las universidades, no sé. Tenemos un, de verdad que es súper, súper amplio. Si tienes una empresa y nosotros tenemos también un test donde puedes ver cuál, estoy preparado para exportar o no, porque también entendemos que hay un ciclo de una empresa y uno tiene que cumplir como cierto nivel de maduración. Y si tenemos cubiertas todas las áreas y podemos también ver qué es lo que te falta para poder exportar. ¿Están listos para exportar o no? Y para eso tenemos un test de autodiagnóstico donde uno puede revisar si puede ser, está listo para exportar y a qué mercado, si están mirando. Normalmente los servicios se exportan a América del Sur, no sé, México, Perú, Colombia. Son los mercados de destino típico para la exportación de servicios. También está Estados Unidos por el uso horario, tenemos ventajas ahí competitivas con respecto a otros países. Entonces, es cosa de ingresar a nuestro sitio web y poder contactarnos, poder empezar a conversar. Estamos súper disponibles. Maravilloso. Oye, ¿nos vamos a ir a la música, Rodri? Sorpréndenos. Sí. Ya que nos vamos con eso. Maravilloso. Ya estamos de regreso con The Miles Emprende y vamos a seguir conversando un poco lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Claudia, me interesa mucho el tema de las mujeres que puedan exportar servicios. Nos comentabas que, bueno, hombres y mujeres pueden ir para no dejar a nadie afuera. O sea, a los diferentes puntos que ProChile tiene a lo largo de todo el país y que también se pueden contactar a través de la página web que es prochile.gov.cl. Exacto. Oye, ¿y qué hago? Voy, digo, soy una mujer, tengo una empresa, tengo que estar formalizada, me imagino. Sí, o sea, lo primero es el contacto. Nosotros podemos, si puedes, acceder a la página web. Están de verdad todos los contactos de todas las oficinas regionales, dependiendo de dónde esté tu empresa, formalizada, por así decirlo. Y escribir directamente a la oficina regional. Me gustaría conversar, me gustaría contactarlos. ¿Qué puedo hacer? Se puede hacer una cita presencial, como te decía, podemos hacer una videollamada. Para poder empezar, y ellos te van a pedir tus datos, te van a pedir llenar una ficha. Entonces, como para empezar a conocerte, empezar a conocer la empresa, cuáles son sus bienes o servicios, en el caso del trabajo mío, para poder caracterizarlo, poder entender en cuál estado está respecto a las brechas que tiene con la exportación. Si ya ha exportado o no, si tiene experiencia, porque también puede ser que, ok, está exportando a Perú, pero quiere ahora ver el mercado de Colombia o el mercado de México. Entonces, empezar a ver, y de hecho hay una estadística, que las empresas que trabajan con ProChile exportan a más mercados que una empresa que no trabaje con nosotros. Entonces, nosotros de verdad estamos para prestar todo el apoyo necesario en todas las áreas. Tenemos ejecutivos especializados por tipo de empresa, por del sector. Entonces, conoce cuáles son las oportunidades, sabe bien cómo asesorar. Maravilloso. Y después vamos a indagar un poco en cuál es exactamente el apoyo que prestan, pero antes quiero preguntarte a ti, Claudio. Hoy día tú ya estás exportando de alguna forma servicios, de una forma indirecta, no lo tenías tan como en la mente, pero efectivamente sí estás. ¿Hoy día México es el país que más te interesa? No sé si me casaría con un solo país. Yo creo que aquí lo que nos interesa justamente es poder, de nuevo, vuelvo a lo que te decía originalmente. Nuestra intención es impulsar el desarrollo organizacional sostenible, sano, feliz. Todas esas palabras que suenan muy difíciles de entender a veces en una organización. Entonces, puede ser México como puede ser toda la región. Hemos estado conversando con gente en Europa también para ver cómo lo hacemos allá. Porque, en el fondo, al ser una plataforma nueva online, podemos pararnos en cualquier lugar del mundo para poder acceder a ello. Es que parece que México es como el paso más natural de los chilenos. Tenemos una muy buena relación con México. Muchas empresas están como, entre comillas, triunfando. Empresas chilenas están triunfando allá. Entonces, como que parece ser un mercado un poco más cercano, más amigable. Es un mercado súper interesante, es un mercado gigante. Y eso lo hace súper interesante, pero no es el único que nos interesa. Yo creo que aquí el poder llevar lo que nosotros hacemos a muchas personas es lo que más nos motiva. Y ahí está un poco el quitarle las barreras y los límites a los países, ¿no? En ese sentido. Y perdona que meta una cuña que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver porque lo he escuchado hablar del tema de mujeres. Y yo aquí, tú me presentaste como fundador de Moala y yo soy cofundador de Moala. Perfecto. Y la persona que impulsó esto es una mujer. Es una mujer que empezó desarrollando esto con un capital corfo, el semilla mujer emprende o algo así. Y es una mujer que se ha esforzado muchísimo para lograr lo que hemos logrado hasta ahora. Que hace las veces también de directora ejecutiva de Moala. Y que es, te diría, la persona que ha puesto todo lo que es, lo que está así como dando vueltas en el universo y en su cabeza para poder traerlo a algo que sea una solución adecuada y sostenible para el mercado. Entonces, también mencionar que quizás esto, gracias a ella, es que estamos hoy día en la posición en la que estamos. Por favor, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Mika Córdoba. Ya. Y la van a encontrar ahí también en su información en la plataforma. Bueno, invitadísima. Entonces, la Mika para venir otro día, para poder conversar más. Felice de estar y acompañarte muchas veces en este paseo y en este viaje que nos toca hacer ahora porque estamos súper entusiasmados, creemos mucho en lo que estamos haciendo y nos interesa aparecer en la cabeza y en la red y en el radar de las organizaciones para cumplir con nuestro propósito. Y parece que el tema del propósito, el tema de los recursos humanos, de la gestión de personas es cada vez más importante. Está la red de recursos humanos, está el Purpose Day. Y hay un montón de instancias que hoy día han agarrado un montón de relevancia porque las empresas pequeñas... Algunas empresas nacen desde el propósito, que es algo súper diferente a lo que pasaba antes. Las grandes empresas antiguas contratan asesorías hoy para encontrar su propósito. Exacto. Y se gastan millones y millones de pesos o más encontrando el viaje del propósito y qué sé yo, que es algo lento, además que puede demorarse uno o dos años. Pero las startups nacen desde el propósito. Es un cambio paraigma súper importante. Súper importante. Nosotros en... O sea, creo absolutamente lo que tú acabas de decir. Nosotros nacemos de un propósito súper claro también. Y somos súper impulsores también de que las personas y las empresas cuenten con un propósito claro. Porque finalmente es lo que permite que la gente entienda para qué están donde están. Cuando yo entiendo para qué hago lo que hago, es mucho más fácil trabajar, es mucho más fácil aportar y generar valor y es mucho más fácil ser parte. El sentido de pertenencia es algo que hace que las empresas florezcan. Moala es una empresa que pretende hacer florecer a las organizaciones. De hecho, significa florecer. ¡Qué hermoso el nombre! ¡Hawaiano, ¿no? ¡Hawaiano, sí! Y creemos tanto en eso porque hemos vivido esto de trabajar con empresas que no tienen el propósito claro y que tienen un montón de cosas disgregadas. Digo, cosas porque nadie entiende muy bien para dónde van. Y estas otras que sí tienen un propósito claro y que tienen el rumbo súper bien definido. Y eso hace muy, muy, muy grande y muy evidente la diferencia. Entonces nos mueve también. Y este asistente estratégico de desarrollo organizacional que es Moala, dentro de los diagnósticos que hace, uno de ellos es de identidad y cultura. Es decir, ¿quiénes somos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿La entendemos o no la entendemos? ¿Cuáles son nuestros valores corporativos? De nuevo, si la gente no entiende los valores de la empresa, no sé cómo comportarme, no sé qué se espera de mí. Sí, eso tiene más sentido hoy día que las nuevas generaciones no se rigen tanto por las lucas. El tema de la plata no es siempre lo que más les importa. Y de hecho, si no les gusta la cultura organizacional, no se sienten cómodos, básicamente se van. Es algo importante la adquisición de talento. No solamente el tener un buen sueldo, que es como lo que todos buscamos, pero además tener beneficios corporativos, pero beneficios también emocionales. Y algo que me haga sentirme conectado con esta organización, porque eso al final es lo más importante. Es la sensación de sentirme visto, de sentirme cuidado o cuidada, de sentirme escuchado, y de sentir que entonces, dado todo eso, soy un aporte para mi ecosistema. Que tiene sentido. Absolutamente. En que yo esté acá. Absolutamente, porque si no es como, te traje para que tú hagas la tarea por mí, porque yo no la quiero hacer. Un poco esa es la sensación que tiene mucha gente, especialmente los más jóvenes que se dan cuenta en estas empresas grandes, que no tienen muy claro cuál es el propósito, por ejemplo. ¿Cuál es la visión? Y lo que queremos justamente es que las empresas puedan hacer una invitación cálida a ser parte de la organización. El distinto que yo diga, te invito a mi cumpleaños, es a que yo te cuente qué vamos a hacer en mi cumpleaños. Y a qué vas. No es un desafío de cerrar los ojos y lanzarse. Que además es muy propio de los más jóvenes. No es como, a mi primer trabajo voy y me lanzo nomás. Pero en el fondo lo que queremos es que ojalá puedas entrar a un lugar donde seas escuchado, visto, respetado y que tu opinión valga. Porque ese es el lugar donde vas a poder florecer como persona, por lo tanto al equipo, por lo tanto a la organización. Maravilloso. Volviendo a ProChile y ya terminando, chiquillos, se nos acaba el tiempo. Un poco volver a hacer este llamado a que las personas que hoy día tienen un producto, pero también un servicio, que es lo que hoy día estamos conversando, se acerquen a ProChile sin miedo. Pero muchas veces como que pensamos que, ¿qué me va a pescar? ¿Me van a contestar el mail? No, nosotros contestamos. Estamos súper disponibles, tenemos una buena parrilla de tipos de acciones que podemos apoyar. Concretamente, ¿en qué nos apoyan? ¿Nos van a llevar a una feria? ¿Nos pagan el pasaje? No pagamos pasaje, pero ponemos toda la gestión, ponemos el espacio, vestimos el lugar y damos todas las conexiones. O sea, podemos armar una agenda comercial, te damos los contactos, armamos todo el paquete para que tú puedas tener esta oportunidad. Nosotros somos el puente, eso es lo que queremos hacer, conectar. Conectar a la oferta con la demanda, así muy sencillo. Entonces, tenemos espacios en Chile también, por ejemplo, en servicios vamos a tener hacia final de año, en el mes de octubre, la Nexpro Servicios, que es un encuentro de negocios donde traemos a aproximadamente 40 compradores de Latinoamérica, de Estados Unidos, para ponerlos en contacto con nuestros empresarios. Oye, qué interesante esa feria, ¿es para servicios de qué tipo? ¿Puede ser cualquier tipo de servicio? De base tecnológica principalmente. Eso es. Así que ahí estamos, ese es nuestro foco, poner a disposición. ¿Y qué pasa con los servicios más tradicionales? También están. ¿Tienen espacio? También tienen espacio. O sea, de verdad tenemos, trabajamos con todo tipo de servicios, estamos más enfocados quizás en temas de FinTech, HealthTech, Eptech, Tor, Agrotech, incluso. Donde Chile también tiene ventajas, no sé, tenemos ventajas en temas de, por ejemplo, en nuestro sector del alimento, el vino, la fruta. Los proveedores de esas industrias son potenciales exportadores también. Entonces, si nosotros tenemos una industria tan buena en el mundo del vino, todas las empresas que proveen servicios a estas industrias pueden también directamente exportar, que es lo que comentábamos. Oye, ¿y cómo podemos ir a esa feria? ¿Cómo compramos las entradas? ¿Es gratuito? Es gratuito, nosotros hacemos procesos de convocatoria, todo está en nuestro sitio web, se van abriendo distintas opciones, para eso tienen que ser usuarios de ProChile. Primero, ojalá, registrarse. Con ese registro, y nosotros pedimos una serie de información, ya están preadmisibles. Admisibles. Están listos para poder... Inscribirse en ProChile, entonces. Inscribirse en ProChile, exactamente. Maravilloso. Palabras finales, Claudio. Una invitación, quizás. Sí, una invitación a que las organizaciones se atrevan a mirarse a sí mismas, que se atrevan a escuchar a las personas, porque hay mucha, mucha información ahí, y hay muchas posibilidades de desarrollar, de nuevo, el máximo potencial, desde la opinión de la gente, desde el bienestar de las personas. Nosotros con la absoluta certeza y creencia, y lo que queremos instalar en nuestros clientes es que el bienestar de las personas es el predictor de los buenos resultados, y no es al revés. Eso es lo que queremos, esa es nuestra invitación. Preocuparse a las personas es un buen negocio. Es un excelente negocio. Muchas gracias, chiquillos, por haber estado hoy día acá con nosotros. Está abierta, esta es su casa, de Miles Emprende, para todo lo que quieran comentar, convocatoria, feria, un nuevo producto, solamente contáctenos y pueden venir cuando quieran. Muchísimas gracias. Oye, nos vamos, Rodri. Canción. Nos vamos con una canción, y al regreso vamos a estar conversando con Jorge Fuentes Mosca. Él es un experto de lo que hablamos, del mundo de los destilados, del pisco, del vino sommelier, y también nos trae la información de una nueva feria que se viene. Ya estamos de regreso en de Miles Emprende, y ahora estamos con un nuevo emprendedor que vino a ser parte de nuestro programa. Bienvenido, Jorge Fuentes Mosca. Él tiene un montón de títulos, pero lo vamos a dejar como emprendedor, sommelier, amante del pisco y del whisky. ¿Me queda algo? Y del vino. Y del vino. Ahí estaba. ¿Cómo estáis, Jorge? Bien, pues, Milenka, muchas gracias por invitarme, por estar acá. Y, bueno, dime tú en qué podemos conversar y podemos informar a la gente de algo que sea novedoso. Hoy día yo quiero contarles que yo a Jorge lo conocí de una forma súper chistosa, porque nos conocimos en un evento de una marca de gin chilena, que digamos el nombre, se llama Lord Kiltrow. Lord Kiltrow, exactamente. Excelente gin, magnífico gin. Sí, no es porque nos invitó a este evento, sino porque realmente es muy bueno. Y ahí íbamos en un bus con un grupo de periodistas, cronistas gastronómicos, y yo me senté al final del bus y dije, ojalá que nadie se sienta al lado mío, porque tenía sueño, quería dormir y no tenía ganas de hablar con nadie. Y de repente veo que se acerca Jorge lentamente y dije, ojalá, se va a sentar al lado mío, se sentó al lado el mío y se puso a conversar. Y bueno, fue súper interesante la conversación. No dormí, obviamente, y me fue contando mucho de la historia del pisco. Y ahí dije, esta persona sabe mucho. Cuéntanos un poco. Bueno, no sé si sé mucho, pero sí, leo, estudio, pregunto, investigo, y bueno, se van juntando un conocimiento con otro y uno va a ir ganando toda una historia. Claro. Pero por saber, me queda mucho todavía, tengo mucho que aprender. Ya, es muy humilde también, Jorge, se tiene que saber. Y bueno, ahí comenzó esta amistad que poco a poco te fui conociendo, Jorge. Y Jorge, para que ustedes sepan, él venía del mundo de las cámaras, trabajó en Canal 13, luego fue productor, ha hecho un montón de programas, ha hecho ferias, ha trabajado en... En eventos, mucho. Hizo la FIDAE. Sí, pues estaba en FIDAE, en Expo Naval, bueno, fue el creador de la fiesta del vino de Pirque, que ya lleva como 15 versiones. Y en pandemia, quiso profesionalizar esto que era su pasión, y se puso a estudiar para ser sommelier. Así es, pues la pandemia, fíjate, bueno, yo creo que a todo el mundo nos hizo pensar un poco más, de ir más allá de lo que uno habitualmente hacía. Y claro, el vino ha sido una pasión de toda mi vida, desde muy joven. Y empecé a leer de vino, a preguntar de vino, a visitar viña, a hablar con enólogos, y a probar vino. No, eso se sabe. A probar los vinos. Pero es diferente probarlos con un conocimiento, ¿no? No, evidente que sí. Y bueno, me hice amigo, tuve la suerte yo de conocer a personas muy importantes en el mundo de la enología. Como fue Rodrigo Alvarao, por ejemplo, un gran enólogo chileno, historiador. Tuve largas conversaciones con él, nos tomamos varias botellas de vino, conversando. Aprendí mucho de él, lástima que ya, bueno, ya no está en este mundo. Y también a otra persona que tengo que nombrar, que es Alejandro Hernández. Yo creo que es el enólogo más antiguo que hay en este instante en Chile. Alejandro debe tener unos 90 años, más o menos. Y todavía está activo, recorre el campo, ve las parras. Ha sido formador y profesor y maestro de todos los enólogos que son ahora la de Estroya. Perfecto. Oye, y para todas las personas que nos están viendo, que después nos van a ver, y que dicen, me encanta el vino, me encanta el pisco, me encanta el whisky, pero me gustaría saber más. Soy amateur. Eur, ¿qué le recomiendas tú? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, mira, si es tanta la pasión que tú tienes por algo, bueno, hay que autoeducarse, ¿no? Primero, autoeducarse. La autoeducación es fundamental. Hay que leer, buscar, investigar. Ahora hay mucha información disponible en internet y la mayoría, el 90% te diría que es verídica con respecto a la parte histórica y técnica de estas áreas, ¿no? De lo que es el vino o los destilados. Y lo otro, visitar las viñas, ir a las ferias de vino, conversar con la gente que está ahí, con los somelieres, con los genólogos, y si ese interés va más allá, bueno, está abierta la escuela de somelieres de Chile para que puedan ir a estudiar somelería, como yo lo hice. Bueno, yo ya no soy un jovencito, ¿no? Pero, no, evidente, evidente. Pero, ¿sabes qué? El entrar a estudiar ahí me quitó años de encima, porque la mayoría de mis compañeros, bueno, yo era el mayorcito. Exacto, yo era el mayorcito, no el mayorcito, pero yo era el mayorcito del curso. No te creo. Pero, te digo, el entusiasmo que viene esa gente joven me llenó de energía, a mí también, o sea, cabros que están, pero, pucha, que van derecho al éxito, o sea, y están levantando el nivel de profesionalismo, el nivel de la somelería en Chile, ya ahí tenemos gente reconocida afuera, la somelería chilena es muy reconocida en el extranjero, a los someliares chilenos, son muy cotizados afuera, así que también el idioma es súper importante para los que quieren seguir en este rumbo, pero pueden entrar a estudiar la carrera de somelier, la carrera de somelier profesional. Pero si no quieren estudiar la carrera de somelier, también hay catas, y hoy día tú estás haciendo un montón de catas, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, existen instancias que son más amigables en el sentido en que no hay que estudiar tanto, sino que solamente ir a preguntar y disfrutar, como son las catas. Las catas, hay unas catas que son un poquito más técnicas, pero en general las catas que hacemos nosotros son, normalmente van acompañadas de maridaje. ¿Qué significa esto? Que va acompañada de comida. Entonces, se eligen, en el caso de los vinos, ciertos vinos, ciertos destilados, en el caso de los piscos, los whisky, para preparar la comida que vaya en perfecta armonía con lo que tú estás bebiendo. Sí, doy fe, doy fe. He ido a dos catas de whisky, que para mí era un mundo totalmente alejado, era algo que yo no conocía, que pensaba que no me gustaba, y la verdad es que me encanta el whisky cuando tú lo aprendes a... Es como un camino de ida sin retorno, ¿no? Cuando tú lo aprendes a tomar y también en conjunto con el maridaje, bueno, ustedes trabajan con un equipo de un hotel que es súper profesional. Estamos bien afiatados, fíjate, cuando se lo plantean la primera vez a la gente del hotel, Cuentemos qué hotel es, porque no hemos dicho nada aquí. Es el nuevo hotel de Providencia, que está aquí cerquita, aquí en Holanda, 222, esquina Pío Décimo. Todo, una vez al mes, nosotros hacemos una cata de whisky con maridaje. La próxima cata de whisky con maridaje es el viernes 5 de julio, o sea, de este viernes que viene al siguiente. Y ahí en el Instagram están y publicamos los flyers. ¿Cuál es el Instagram? Es jfmosca, pero tienen que escribir la palabra j y la palabra f, mosca. Ese es uno y el otro es wineplanet, arroba wineplanet. Perfecto, ahí está toda la información. Y Feria del Pisco también, que es otro Instagram que tenemos. Sí, arroba feria del pisco. Eso, ¿ah? Solo Feria del Pisco. Solo Feria del Pisco. Arroba feria del pisco y ahí van a estar la información. Van a estar toda la información que precisamente la vamos a subir hoy día, ya con el line-up de los single malt. En esta oportunidad nos tocan single malt. Así es que vamos ahí y ahí contamos la historia del whisky, perdón. Y la gente queda realmente entusiasmada. La gente se entusiasma, lo pasa bien y se va creando una suerte de comunidad. Ya tenemos seguidores de las catas que han ido a varias, han ido a todas. En realidad no se han perdido ninguna. Y hay whisky muy diferentes. O sea, son whisky súper exclusivos que ustedes traen, que se van consiguiendo con los proveedores acá. Sí, mira, la verdad es que esto tiene otro propósito también. Las catas en general, ya sean de whisky, de pisco o de vino, que hacemos, es que la gente aprenda un poquito más. No se vaya a beber por beber. No se vaya a tomar por tomar. Tiene que tener un propósito. Tiene que tener algo. ¿Te fijas? Pasar la pena de amor. Puede ser, pero no es recomendable. Es mejor pasar la pena solito. Y que se vayan penetrando en este mundo fascinante. Aprendiendo. Aprendiendo porque, ¿sabes? Y ahí se produce algo que hemos podido comprobar. El consumo responsable. Exacto. ¿Sabes? Esto nos lleva al consumo responsable. Ya no, la gente que va a esto y que empieza a aprender, ya no es la tomatera, de partida. Sino que es apreciar lo que tú estás tomando y lo que tú estás comiendo. Y siempre acompañado de comida. Entonces, esto hace que la gente que llegaba muy embalada, con respeto, va a venir a tomar, se encuentra con que no es así. Y ellos, a su vez, una vez que salen de ahí, empiezan a aplicar ese conocimiento en su entorno, con su familia, con sus amigos, qué sé yo, y empiezan a transmitir esta enseñanza. Oye, y estas mismas catas tú las estás haciendo para empresas. Si hay alguna empresa, alguna organización que quiera, pucha, llevar a sus trabajadores, a sus integrantes, a vivir un excelente momento con una cata de whisky, de pisco de vino, ¿te pueden contactar también? Claro, por supuesto. Por supuesto, a todas las empresas que necesitan incluso, de repente, sorprender a sus clientes o a su gente, a sus colaboradores, con algo distinto. En que realmente la gente también, como te digo, aprende, es una instancia educativa. Y lo pasan bien. Y se pasa, no se pasa, realmente es increíble. Y como te digo, estamos abiertos a las empresas, a los grupos de amigos, a los clubes, a donde nos quieran. Nosotros vamos o vienen al hotel, que ya es prácticamente nuestra casa. También la siento en mi casa. Sí, el nuevo hotel ha sido realmente, nos acogieron muy bien cuando al principio se les planteé esto. Me miraron con una cara mea rara y me dijeron, oye, pero ¿de qué se trata aquí? ¿Qué fíjate que nosotros? Así un poquito. Le dije, mira, hagamos esta experiencia, porque es una experiencia. Es una experiencia única. Jorge, incluso ahora, que ya nos quedan súper pocos minutitos, pero para hablar de esta experiencia, tú hace un tiempo hiciste la primera versión de la Feria del Pisco de Santiago. ¿Estuvieron 20 pizqueras? No, estuvieron un poquito menos, estuvieron 14 pizqueras. 14 pizqueras que vinieron de la región de Atacama y de Coquimbo. Efectivamente, fue una experiencia súper buena. Y ahora se va a repetir, pero con una diferencia. Cuéntanos un poco más. Mira, bueno, la Feria del Pisco de Santiago fue la primera instancia que se hizo. Y dentro de lo que fue el marco de la celebración del mes del Pisco, que es el mes de mayo. El 15 de mayo de 1931, el Pisco adquirió su denominación de origen, que es la primera de Latino y de Hispanoamérica, o sea, de todas las Américas, en realidad. ¿Cuál fue la primera en el mundo? La primera en el mundo fue el coñac, el año 27. ¿En 1927 el coñac? ¿Y en 1945? No, en 1931. ¿Y en 1931 el pisco chileno? Chileno, denominación de origen, la segunda del mundo. Por eso el pisco chileno. Por eso que es chileno y es un tesoro que tenemos. Y que, si bien es cierto, todo el mundo lo conoce, todo el mundo toma piscola, todo el mundo toma pisco sour, pero el pisco es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. Y eso es lo que estamos tratando de mostrarle a las personas y de guiarlo en este viaje maravilloso. Y para eso vamos a hacer una segunda evento, porque la Feria del Pisco en realidad la idea es hacerla una vez al año, como feria, Feria del Pisco específicamente. Y ahora, a fines de agosto, principio de septiembre, que ya en la próxima semana vamos a tener definido ya absolutamente el calendario y el panorama, vamos a hacer una versión que se llama Vino y Pisco, unidos por un espíritu. Porque si no hay vino, no hay pisco. Claro. Así es simple. Efectivamente. Entonces están eternamente unidos. Y al mismo espíritu. Si no hay uva, no hay vino y no hay pisco. Oye, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos queda poquito tiempo, Rodri. Estamos terminando este tercer capítulo del programa de Miles Emprende. Esta es tu casa. Gracias. Para lo que quieras comunicar, acá estamos para ti. Y también les recuerdo que tenemos un concurso que vamos a estar subiendo al Instagram de milecladich.cl y también Radio Z para que nos sigan. Así que muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Niren. Por habernos acompañado. Y estoy muy feliz de este programa. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!